Esta mi gente, un saludo, y aquí estoy grabando también, ay Dios, aquí estoy grabando Miren, que chulada, que belleza, un saludo para mis amigos suscriptores, una cascada de 300 metros Mil pies de altura Diosito lindo que esa agua no vaya a caer, que no alcance, que logramos salir de este lugar Porque era un lugar muy extraviado, pero sí vale la pena, valió la pena llegar hasta este lugar